La verdad que yo me sentí muy mal con todo esto que estaba sucediendo. Sinceramente uno apoya al deporte, quiere que se haga mayor actividad deportiva en Santo Tomé constantemente, no importa cuál sea la disciplina. Entonces nos acercamos para poder hablar, porque sobre todo cuando se empezó en las redes sociales a hablar de que era el municipio quien quería cerrar el lugar, en realidad el municipio no es quien cierra el lugar, quien quiere cerrar el lugar. El municipio simplemente tiene que hacer cumplir determinadas normas, en este caso algunas normas de convivencia, en donde también tenemos que dar respuesta a cualquier vecino. Esto no pasa porque sea un club, ha sucedido en otras instituciones, en otros clubes, pero nos puede pasar hasta con un vecino, que uno acude al municipio tal vez por ruidos molestos. Se determina si son ruidos molestos o no son ruidos molestos y ahí se determinó todo. Nosotros, yo ayer me acerqué a hablar con Auque y la verdad que la idea siempre fue poder ampliar el horario de que puedan arrancar a partir de las 15 horas, pero también hay que tener en cuenta que son horarios que uno, una vez que los pacta, son horarios que se deben cumplir. Si ya es a las 15, no es a las 14.30, ya es a las 15. Pero bueno, todo esto es una cuestión que se va a hablar, el municipio siempre estuvo al lado, tal es así que antes de que se inicie esta actividad, Carlos vino a hablar con nosotros, con el proyecto, qué era lo que iba a presentar, nosotros le dimos todo, hicimos el acompañamiento que podíamos hacer, dónde tenía que llevar las cosas, cómo tenía que presentar, lo que era lo que tenía que hacer, incluso está demostrado que en la última entrega del Fondo de Asistencia al Deporte, al club se le entregó porque es una institución que está reconocida por la ciudad, por el municipio y es así. Carlos, y en cuanto, bueno, el inconveniente mayor es el tema de la insonorización, en la institución deportiva, desde el club manifiestan que han cumplido con todo lo que se les ha dado para que se hiciera, ¿cómo está en este sentido desde la municipalidad? ¿Cómo venés? No, ellos han hecho la insonorización y está bárbaro, pero son también cuestiones en donde no es una cuestión matemática, uno hace una insonorización y puede que esa insonorización falle, a lo mejor se siguen sintiendo los ruidos del otro lado. Consideramos que en algunas pruebas que se han ido a hacer y demás, no hubo inconvenientes con los decibeles que están establecidos como límite, pero bueno, puede que en alguna situación sí lo superen, pero el tema de insonorización es algo que no es una garantía para determinadas actividades, puede que sirva, yo creo que en este caso es bien, está bueno lo que han hecho y bueno, habrá que seguir esperando y habrá que seguir viendo. Si un vecino reclama, habrá que ir, habrá que cotejar y si está todo en condiciones, decirle como se le ha informado al vecino, no llega a los límites y hay que seguir con la actividad.